Con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, trabajamos para reconstruir la provincia de Buenos Aires. Porque reconstruir es reducir desigualdades. Reconstruir es priorizar lo esencial. Reconstruir es poder desarrollarte ahí, donde naciste. Para reconstruir el país que soñamos y nos merecemos. Hagamos lo que sabemos hacer, levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.